Porque tú eres la razón de mi canción En nuestro segundo volumen ¡Emoción Latino! Y esta canción es para la mujer que amo en mi vida ¿Cómo dejarte amarte si estás dentro de mí? Tu cariño me hace falta, vivo solo por ti El tiempo se detiene si no estás junto a mí Las aguas ya se calman cuando te veo a ti Muero si tú no estás y vivo por tu amor Mi cariño te hace falta y al tuyo también Es que tu recuerdo vive siempre en mi mente Nunca lo olvides Tu vida es presente, siempre en mi mente ¿Cómo dejarte amarte si estás dentro de mí? Tu cariño me hace falta, vivo solo por ti El tiempo se detiene si no estás junto a mí Las aguas ya se calman cuando te veo a ti Muero si tú no estás y vivo por tu amor Mi cariño te hace falta y al tuyo también Muero si tú no estás Muero si tú no estás y vivo por tu amor Mi cariño te hace falta y al tuyo también Mi cariño te hace falta y al tuyo también Mi cariño te hace falta y al tuyo también ¡Gracias!